Hoy Gorriti hace las veces de Montesinos y Villanueva es la pinchi pinchi, ¿no? Vamos a hacer en la noche un paralelo, ¿no? ¿Se acuerdan? Usted ni se acuerda de lo que era la pinchi pinchi, ¿no? Era la que era la asesora de la sombra de Montesinos, que le tiró dedo a todo. ¿No? Todo le tiró dedo. Y cuando la pinchi pinchi hablaba, metía en la cara la gente, ¿no es cierto, Montenegro? Lo decía, ah, y al día siguiente... Al día siguiente la respuesta, la pinchi pinchi dijo, ¡pa adentro! Y yo espero que esta semana tenga, pues, un allanamiento, aunque va a ser una finta, ¿no? Porque ya Gorriti, no, ya borró todo, ¿no? Y Gorriti ha roto con su poder de las manos que tiene como Villanueva. Hasta eso es burdo, ¿no? Partí en dos el celular y al chip lo boté. O sea, ¿quién puede partir con sus manos en dos un celular? Lo boté por una ventana, lo boté por otro. O sea, hasta eso es burdo. O no, pero eso era verdad.